Bueno, la pregunta que le hacemos al presidente Piñera es muy clara, porque en su cuenta pública del 1 de junio, en donde por ser la primera cuenta y claramente a tres meses de gobierno poca cuenta podía dar, sino que era más bien los compromisos que asumía para el siguiente año, de los cuales va a dar cuenta el 1 de junio del 2019, en ese momento anunció auditorías internas y externas al interior de Carabineros. También anunció el concurso por alta dirección pública de funcionarios especializados en materia financiera. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es preguntar formalmente, en nuestro rol fiscalizador, que es una obligación constitucional, preguntarle al presidente de la República cómo va el trámite. Ya tenemos ya casi dos meses de hecho este anuncio, y le estoy preguntando por la vía formal cuántas licitaciones se han hecho, cuántos contratos se han hecho de auditorías externas, a qué instituciones, con qué montos, con qué alcances, con qué objetivos, y por otro lado también si ya se iniciaron los concursos de alta dirección pública de esta gente especializada para que maneje las finanzas de Carabineros. En definitiva, es solamente corroborar que lo que el presidente de la República planteó se está haciendo o no se está haciendo. Eso es lo que estamos consultando. Creo que es importante. Carabineros es una institución demasiado relevante para la convivencia social, y que hoy día necesita que efectivamente se corrijan algunos problemas que estructuralmente permitieron el robo más grande en toda la historia republicana en una institución pública.